Pues, los juegos como el Super Bowl del próximo domingo no solo tienen el aspecto deportivo del que siempre se puede hablar, sino que hay, por supuesto, aspectos literarios y en este caso me parece aspectos... No, a ver, muchas veces, perdón, perdón. Tres, dos. Los juegos como el Super Bowl del próximo domingo no solo tienen, por supuesto, interés deportivo por sí mismos, sino que también tienen interés cultural, reflejan culturalmente algunas cosas y en este caso en particular me parece que reflejan algo que es interesante, que son dos ciudades literarias que se encuentran en dos momentos distintos de la historia de Estados Unidos, incluso que culturalmente representan dos aspectos completamente distintos del mundo literario, creativo, cultural de los Estados Unidos. Porque, por un lado, tenemos a Baltimore. Baltimore es curioso, es una franquicia reciente en el fútbol americano que adoptó su mascota y su nombre a partir de una figura literaria que es Edgar Allan Poe. Figura literaria que ciertamente no nace en Baltimore, que muere en Baltimore, y que Baltimore, sin embargo, convierte en parte de su imagen, al punto, por supuesto, de que la mascota de los Ravens lleve el nombre de Poe, y que los Ravens se llamen, precisamente así, Cuervos, por el famoso poema de Edgar Allan Poe, Cuervos. Pero, digamos, si este es un aspecto literario, además pensemos quién es Edgar Allan Poe en el XIX, qué tipo de literatura hace Edgar Allan Poe, qué representa, es decir, esta literatura europea, esta literatura psicológica, etc., se va a enfrentar a, vamos a decir, los 49 de San Francisco, San Francisco, y por supuesto, yo diría, a Jack London, escritor nacido, por supuesto, en San Francisco, y que, al igual que Poe, de la misma época que Poe, claro, sin la influencia sobre el equipo de los 49, que Poe sí tiene sobre el equipo de los Ravens, representa justo otro tipo de literatura, una literatura de aventuras, una literatura que tiene que ver, digamos, con los espacios abiertos, con la vida del hombre que se enfrenta a sí mismo en estos espacios, y que me parece que, en buena medida, ambos representan un poco el carácter de los equipos que se enfrentan, o de aquello que se enfrenta en esos dos equipos. La parte vieja americana, es decir, la parte más protestante, la parte que da a la costa del Atlántico, y por otro lado, la parte más nueva, o la última conquista, de los pioneros, que sería justo la costa del Pacífico. Y en medio de estos, me gustaría poner a Dashiell Hammett, que, finalmente, es un escritor nacido en Baltimore, pero es un escritor que escribe sobre San Francisco. Su novela más famosa, El Alcón Maltés, ocurre precisamente en San Francisco. Porque lo que vamos a ver, se quiera o no, es un diálogo justamente entre las dos costas, entre las dos tradiciones literarias y culturales, que se reflejan, me parece, que en el carácter de los equipos, en esta forma, digamos, más oscura, más tradicional, si se quiere, de los cuervos, y esta más explosiva, más abierta, de los 49 de San Francisco. Yo confieso, por supuesto, que en este momento, yo prefiero los 49.